¿Vamos? Vamos, pues. A ver, ¿qué tal se ha listo? Tu uña ya está lanzada. Ya, ya, ya me acabo de dar cuenta, tranquilo. 3, 2, 1... ¿Qué le doy? Vale, se fueron todos para arriba y para adelante. Mi madre... Venga, vamos. ¡Yo! No cogí el punto, no sé ni cómo. O sea, lo cogí y no lo cogí, ¿sabes? Mi personaje lo cogió. Yo no, pero mi personaje sí. Yo lo cogí, lo cogí, lo cogí. ¡El tercero! ¿Vamos? Lo cogí, lo cogí. ¿Lo cogiste? El tercero. Vale, bien. Lo cogí volando. Mira, ¿qué clase de carrera es esta, tío? Vale, me dejo caer por aquí. Y no cojo el punto. Venga, va, vamos. Siempre me olvido de quitar la cosa esta. Vale, ¿qué? El... Vale, ¿y ahora qué hay que hacer? No, y caigo mal. Vale, ¿y ahora? A ver... ¿Esto qué es? ¡Ay, mi madre! ¡Jámen! ¿Qué invento es este? Vale. Vale, hago así. Pin, pan, pum, pan. ¿Y ahora? Vale. Hago así. Paz, paz. Paz, 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 paz. Perfecto. Y me muero. Y voy tercera. Claro que sí. Vale, por aquí. Y me trago para abajo. Y me caigo. Ole. Parezco aquí haciendo... No sé. Despacito. A ver, tengo que coger eso bien. Vale, tío. ¿Quién lo explotó? Bien, Dark. ¿Cómo se puede explotar eso? Explotó la media hora. ¿Qué? Vale, me dejo caer por aquí. ¿Y estas motos aquí? Mira, ¿y cómo se supone que llegas ahí? ¿Hola? Estefa, mira para abajo. ¿Para abajo para dónde? Sí, Estefa. Es que si no... Vale, 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 vale. Vale, creo que ya lo vi. Vale, vale. A ver, vamos por aquí. A ver, dime tú. Me cae arriba y de repente la moto se me pone moviendo en la cabeza. Tío, es imposible. ¿Cómo llegas ahí? ¿Qué está llegando? Esto es totalmente imposible. Bueno, imposible. Es que es totalmente imposible. Venga. Hay uno que no se ha pasado ni una partida. Jope, tío. Y me caigo justo ahí donde... ¡Axel! ¿Por qué? Venga, uno se cae. No, yo no, tío. ¿Pero por qué me tengo que caer yo? ¿Por qué siempre me tengo que caer yo? ¿Qué, qué, qué, qué? Desde luego. Es que... ¿Qué las motos están ahí? ¡Quítan nada ahí, Rostar! Venga, vamos. No, tío. Y me como... En verdad no es tan difícil, ¿sabes? Ya, por ejemplo. Como están aquí las motos... Vale. Vale, me dejo caer. ¡No, no! ¡Me cago en todo, chaval! ¡Me cago en todo! Cuesta, ¿verdad? Sí, pero esta vez no voy a conseguir. ¿A mí? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! 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 ¿Sí o no? Me está poniendo nerviosa, Alfonso. Vale. Joder, tío. Y me voy y me doy ahí. ¿Tú te puedes creer que estas cosas solo me pasen a mí? Vale. ¡Había llegado! ¡No, tío! Estaba a punto de lograrlo. Estaba en la parte de abajo. Vale, ya sé. Más o menos sé cómo es. A ver. Hago así. Pim, pam. Pim, pam. Si te quitas delante, hijo, a lo mejor, ¿eh? Nada, papajo. Nadie se lo ha pasado por lo que veo, ¿no? Claro que están todas las motos ahí, pues debe ser que es un poquito complicado, ¿no? Venga, fuera todo el mundo. Vale, 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 vale. Ahora me dejo caer por aquí. Vale, 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 vale. Vale, ahora hago así. Tío. No, me... No, Estefanía, no la cagues aquí. Vale. Ahora hago así. Pim, pam. Pim, pam. No, no, no te caigas por tu madre. Por tu tía y tu abuela. Vale, vale, vale. Hay uno aquí abajo. ¿Sí? Sí. Vamos. 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 ¡Lo cogí! ¡Lo cogí! Me tiembla todo. Mira, ¿y ahora aquí qué? Vale, por aquí. Mira, ¿qué carrera es esta, tío? ¿Por qué pone esto que hay que irse por aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué clase de puntos es, Alfonso? No sé. ¿Una carrera por dentro del mapa? ¿Esto qué es? No, te me... ¡No! Tío, ¿cómo es esto, tío? Me quito por la punta adentro, Alfonso. Vale, ¿y ahora qué? Oye, esto... Stroll. Ah, vale, chachi. Vale, vale, vale. Ya lo cogí. ¿Quién va primero? No, no. Creo que ya pasó. Esta es la meta. Vale, vamos por aquí. Vamos por aquí. Ah, está guapa la carrera. Un poco difícil ir ya ahí, pero está guay. Estefaniente, ¿por qué era que no puedo pasar yo con las motos y luego los subpasan como si nada? ¿En serio? Vale, ¿y cómo llego arriba? Vale, uno está ahí esperando. Parece que lo hacen adreves, en serio. A ver, venga. Venga, venga. Dime. Yo no sé quién me esperó, pero gracias. ¡Gané! Mira, ¿quién quedó segundo? Eso no vale. Yo quiero que... Yo debería haber quedado segundo en la primera. ¿Cómo vas, Alfonsi? A ver, quiero verte. Muy abierta. Vale. ¿Contra? ¿Deja ahí? Sí, sí, ahí. Ahora te tienes que dejar caer ahí, ¿no? Sí, te dejas caer. Vale. Ahora ahí te dejas caer. Vale. Ahora, coge el carrerillo. Venga, Alfonsi, tú puedes. ¡Dalo todo! Muy bien, así. Coges carrerilla ahí. Ahí va. Pim, pam, pum, pam. Yo ahí llegué de milagro. Ahí. Pensé que me caía. Se lo juro. Venga, Alfonsi, tú puedes. Tengo que hacer trampa. ¡Me da igual todo! ¡Vamos! Pum, pal piso. ¡Me da igual todo ya! Venga, Alfonsi, tú puedes. Yo sí que es un podio, por lo menos. Sí, ¿no? Tercero, más que sea, ¿no? ¡Quita, quita! Se quedó bailando la samba. Vamos, ahí va. Pim, pam. Ahí te tienes que dejar caer. Pero tú tienes que caer con la moto, Alfonsi. No dejar la moto arriba y caerte tú. Vale. Es que no me dejan pasar ni por la moto, tío. Es que si el rostro le da la gana de quitar la moto... Sí, ¿no? No, tú mueres. Quita las motos, Anuncia. ¡Puén, pabao! Venga. Venga, que tú puedes. Oye, qué guapo lo de la carrera dentro del mapa. No, me voy. ¡No! Y se cae. Mira qué difícil quedarse ahí. Mira que era difícil quedarse ahí. Bien, bien. No. No. No estoy muerto ahí. Ay, Dios mío. Vámonos, venga. Ay, Dios mío. Y murió. No te... Yo, pero... No, 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 no lo paso. ¿Y quieres...? Es que... Es que no saltas que te queda... ¡Suscríbete al canal!